Hola chicos, bienvenidos a TNG y ahora os traigo otro video de Dragon Quest Builders 2 Ahora que no me salía acostumbrado a Zelda Y a ver, vamos a ver que nos separa en el episodio de hoy Ayer, hoy somos lunes en las 8.40 Todos los que habéis comentado, bueno, la persona que ha comentado es la única que va a tener a lo que pidió Los otros se van a saltar Bueno, aún se ponen vuestros comentarios en el video Pues vamos a saltarnos menos parte, pero ahora nos saltaremos Vale, ahí está Y a ver, de las 10 personas que vieron el video Una comentó que fue Jungin Hansel Que dijo que le ha encantado, que por su parte No le importaría volver a ver la primera isla con el nuevo personaje femenino Además, hace ya un cierto tiempo del otro, así que no sería repetitivo Pues siguiendo tu comentario, vamos a continuar El día de hoy ¿Qué es el otro en el externo que tiene el cielo? ¿Es un muerto y estoy en el cielo? ¿O quizá en el infierno? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Eh, coletas! ¿Quién de buenos seres? ¡Anda! El otro no lo pueden llamar coletas Por fin alguien con vida Porque si le das no sabrás cómo hemos acabado aquí, ¿verdad? Ay, perdón ¿Ya estabas en un barco que náufrago y luego te despertaste en esta playa? ¿Y cómo es que no has palmado? ¿Quién eres? Así que te llamo a Jungin y eres un aprendizador de constructora Eje, nunca había oído hablar de aprendices de constructor Y no era buena, supongo En fin, yo me llamo mal roto Oye, ¿quieres ver algo terrorífico de verdad? Pues sígueme ¿Qué pasa? ¿No me digas que eres una... Una moñas? Vamos, veas cómo te gusta Toma cadáveres Mira Solo los tres que estaban en el calabozo Vaya, los princes y las gavitas se van a poner las botas Se ve que nunca han visto nada igual Parece que tú y yo somos los dos subvenientes de naufragio ¿Cómo que no recuerdas haberme visto a bordo? Espera, si no estaba en el barco Entonces, ¿cómo es? Cof, cof ¿Pero qué? Eh, esa chica está viva De todas formas, parece que está muy mal herida Deberiéramos hacer lo correcto y acabar con su sufrimiento ¿Dónde estoy? ¿Cómo he llegado aquí? ¡Ay! Sois piratas, ¿verdad? Socios Filibusteros, forejitos Que solo quieren secuestrarme Para luego pedir... Poder pedir un rescate ¡Guau! ¡Guau! Se ha escondido en la mejor casa Allá que va Mira la boquita tiene la chica, ¿eh? Solo es una manera de dejar el pico ¿Te importa si hago los honores? ¡Ay! Siempre tan agresivo No os acerquéis a mis bandidos Si vais a secuestrarme al menos Decidme dónde estamos y cómo he llegado aquí Bueno, estamos en una isla En la que solo tenemos arena, rocas y la compañía de unos cadáveres La corriente te habrá arrastrado aquí junto a Ginian al hundirse al barco Pero momento ¿Te conozco? Sí, ya me acuerdo Eres la constructora del barco Ibas por ahí dando vueltas Y haciendo lo que te mandaban esos monstruos horribles Claro, estabas con pinchados Y por eso todo esto es culpa tuya Y bien ¿Qué empezaste a hacer ahora para arreglarlo? ¿Vas a hacer todo lo necesario? ¿Vas a sobrevivir aquí mientras esperamos que vengan a rescatarnos? Bueno, está bien Haz un... Haz tan principalmente tú Como tú sería capaz de utilizar ese banco de trabajo gastado De ahí afuera para fabricar útiles básicos Soy Lulu, por cierto A ver, ¿qué nos hace falta para aguantar hasta que llegue la ayuda? Tenemos que resguardarnos de los elementos mientras esperamos a que nos rescaten No me gustaría morir congelada Ah, las paredes deberían tener más o menos dos bloques de alto Necesitamos una puerta ¿Por qué no usamos esta vieja choza? Está deteriorada Pero seguro que puedes repararla Ah, para recuperar las partes de la cubierta del barco Para tapar los agujeros Si usas guanteletas podrás recoger la madera sin preocuparte por las astillas No sabemos lo que tardará Y que podrás que atender con nosotros Así que vamos a necesitar piperes Suficientes para aguantar hasta que vengan Tiene que haber alguna balba rosa en la orilla Son comestibles siempre y cuando las cocines primero un poco en la hoguera Vas a necesitar madera para hacer fuego Por suerte para nosotros hay un montón de ramas rotas Y barriles rotos El barco por ahí tirado Seguro que puedes darles un buen uso Mi cuerpo no está hecho para pasar calamidades Así que no voy a dormir sobre estas piedras Para estar guapa necesito una cama de verdad Imagino que no eres capaz de fabricar una cama con dosiel Así que tendremos que apañarnos con tres leches de paja Cuando termines, colócalos en la habitación Oye, no empieces ahora a darnos órdenes ¿Acaso te hemos puesto al mando? Calla, troglodita Ni siquiera tienes la decencia de ponerte una camisa ¿Qué te crees que vas a empersonarme con esos músculos de pacotilla? Repite eso y te enseño lo que pueden hacer estos músculos Hay conceptura ¿Me dices estos favores? No soy para tanta brutalidad Genial, sabía que me dirías que sí Toma este estar y estarías como una especie de entrenamiento Llama a lo hacer cuando te conviertas en una constructora hecha y derecha ¿Entrenamiento? Pero este tipo a quien se cree que es ¿Te acuerdas de lo que te dije de acabar con su sufrimiento? ¿Qué tal si mejor nos centramos en acabar con lo nuestro? Bueno, pues cogemos este bloque y lo ponemos aquí Esta chica me pone a dos nombres Primero me lo deja de quejarse Mami, estamos hablando otra vez de un bloque de pie Perfecto Esa chica de quejarse Luego cuando se le antoja algo Nos da órdenes como si fuéramos sus criados No dejes que te controle, ¿vale? Al fin y al cabo, eres constructora No se sorbienta Sí, sí, ya sé que estás aquí como nosotros Ya sé que está aquí como nosotros Pero eso no quiere decir que tengas que ayudarla No seas tan sentimental oide Al final, no es más que una naufraga Igual que nosotros Mi dilema es que primero hay que pensar en uno mismo Por cierto, hay algo que quería preguntarte Dijiste que eras constructora, ¿verdad? ¿Tiene algo que ver con llevar un autobús? Bueno, sea lo que sea eso De constructora te ayudaré Pero solo por olvidarme de pasar el tiempo con ella ¿Y has pensado que recado quieres hacer primero? Si por mí fuera, aprovecharía para reparar esos muros Solo tienes que clavar tablones en los agujeros y listo Ahora tenemos conducida a una nueva habitación ¿Es así? Sinceramente he olvidado el resto de sus expectativas Ahora tengo unas signitas que te las recuerde A ver Otra aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Y esto lo dejo aquí No tengo para hacer paja Aquí tenemos algas El limo muerto No No responde Más que un cadáver Pobre el limo Ya se iré más tarde de los cadáveres de aquí Pero me va a importar Claro que ahora no me ayudas Ah, mira, sí Con esto sí me ayudas Oye, Iñan, quería preguntarte una cosa Hemos hablado de fabricar De materiales y de constructores ¿Pero qué significa todo eso realmente? Destrozar las cosas que encuentras por los alrededores Para conseguir materiales Que luego conces para fabricar cosas nuevas ¿Qué es lo que hace un constructor? Ah, vale, creo que voy entendiendo ¿A qué se dedican los constructores? ¿Qué? ¿Cómo es que no lo sabía? Mira, seguro que de donde vienes tú Los había parados Pero yo jamás había conocido a un constructor Bueno No que yo recuerde, claro Cuando recuperé la memoria Te contaré Cuando recuperé la memoria Te contaré cosas de mi tierna infancia Sin constructores Mientras tanto Si necesitas ayuda para destruir cosas Que pueden servirte de materia prima Soy tu hombre Todo lo que toco Acaba hecho Nikon ¿Te acuerdas de las babas rosas Que nos pide Lolo? Quizá encontremos algunas por aquí Tengamos el ojo abierto Para que no se nos escapa ni una Yupi Vale, esto no puedo Babas rosa ¿Qué se te dan que decirse que tienes allí? No ha sido una babas rosa De las que hablaba la chica Por casualidad Es el Lord no me da buena spin Si nos la combinamos cruda Nos paseímos toda la noche Momentando tropezones Y yo prefiero evitar la posibilidad Lo cogemos Ahí se nos Y con esto Y este la que voy a romper A esto no lo puedo romper Pues nada No me deja construir nada más Ahora tendré que ir a por hierbas secas Ha reparado mi habitación Ahora podré ponerme a salvo Si atacan los monstruos No estaba nada mal Para un simple aprendiz Para tu información La habitación debe tener una puerta Y para irse al menos Dos bloques altos Y lo básico Es de cualquier habitación De todas formas Estoy súper contenta De tener un sitio Decentes en el que vivir Ay perdón otra vez Es que estoy muy dormido Estoy muy dormido Podéis venir de visita Cuando queráis Señor Anteción hecho Bueno parece que ha quedado Se desviste con la habitación Vale lo siguiente es la cena Quería prepararse Con una de esas paparrosas En una hoguera ¿Verdad? ¿Crees que puedes encargarte? Oye que allí me ha aprendido Una nueva receta O que era Venga va déjame moverme Eh que acabas de meter Lo que era Y que ahora puedes construir Unas cien cuentas Los materiales suficientes Y todo lo que tienes Que hacer Es juntar madera y aceite En ese banco de trabajo Que está Bueno si necesitas aceite Yo puedo darte un poco Lo exprimí de un limón Que se tomó conmigo Toma Ahora te queda la madera Si Vale Menos tanto porque esto Realmente la historia No tiene nada Y ahora Voy a por un poco más de aceite Y un poco de ramas viejas Esto también lo quiero Este de aquí también lo quiero Vale Vale Este limón también va a caer Vale Y ese de ahí No va a ser menos Vale Yupi Esto lo voy a tapar con arena Más adelante Venga que si Hoguera Vamos a colocar aquí ¿Qué es eso? Arte que da gusto El chispo torrea Cruje Debe ser una hoguera Si lo que sabéis Lo que hacéis Conoceis bien Los peligros Y jugar con fuego ¿Verdad? Así que cogemos esto Y damos así Cuidado Gino La baba rosa Se ha caído a fuego Ah Que así es como se prepara Los constructores También se ha de cocinar Aún queda un rato Para que termine De cocinar la baba rosa Mientras tanto Podemos ir a buscar Más materiales No Lo que voy a hacer Va a ser Construir otro hoguero Esto tiene que tardar menos Y eso ya está Yo quería una barba rosa La brasa Por primera vez Sniff, sniff Ese olor Huele a una suculenta Barba rosa La brasa Tengo que probarla Toma Otra vez Te la lanzo Otra vez Desde la puerta Nom, 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 nom Ah, el aroma A más comida A la perfección Que en el crujito De los granos de arena Simplemente irresistible Pero no tienes por qué Limitar de tu reparto Culinario Alfa para rosa Si ves algo por ahí Que parece comestible Trata de cocinarlo En una hoguera Para mí Un plato cocinado Tiene muchas más sustancias Que en uno crudo Y además Me sienta mejor Recuerda que la cocina Se basa En la experimentación Locina de comida En la hoguera Hay que gozar a que soy Ni siquiera os he preguntado Vuestros nombres Genium y Maratall Sé que tú eras Constructura Genium Pero tú ¿A qué te dedicas Malrot? Bueno Yo en realidad No sé a qué me dedico Me desperté en la isla Y no soy capaz De recordar nada anterior A ese momento Estoy en blanco Vaya, vaya Es un aprendiz de control Y su amigo Amnésico Me y un equipo formais No somos un equipo Estás soñando Si crees que Alguien como yo Se uniría semejante Piltrafilla Ah, hablando de soñar Estoy empezando A amodorrarme Ha sido un día Muy largo Y estresante Y esa papá rosa La brasa Me ha desentado A la mar de mar de ella Bueno, niño ¿Cómo vas con el lecho de baja? Que te pedí Ya tengo ganas De irme a la pirita Me haré acá Una nueva receta Lecho de paja Ah, sí ¿Qué crees Que puedes construir Una lecho de paja A partir de 10 vas secas? Vale ¿Queréis ver algo Y orbolitos Por la orilla oeste? ¿Puede que Puede ser Eso lo que buscas? Sí, pero yo los tengo Tiki Y tiki tiki Me sobran 13 Vale Perfecto Ya tenemos esto ¿Cómo voy de hambre? Me lo voy a comer Solo me lo cojo Me como esto Y me como esto Vale, los balbos rosas Te dan Más comida Ajá Con una Dos Y tres El genial Ginio No has conseguido Una cama Para mí Y otras dos Para vosotros Una siesta Durante el día Nos vendrá Bien Para reponer Fuerzas Y cuando caiga El sol Podremos pasar La fría Y peligrosa noche Soñando con los angelitos Ahí me pregunto ¿Qué me diría papá Y más si estuvieran Que me acodé Con una constructora En una isla Desierta Nada menos Cuando los hijos Cuando los hijos De Algon Atacaron Mi hogar Por torneado Mis padres Se vieron Atrapados En el combate Esos monstros Los asesinaron A sangre fría Me colé De polizón En ese barco Maldito Esperando Poder vengar De su muerte Pero me atraparon Antes de que Pudiera hacer nada Y todos sabemos Lo que ocurre después Ay papá Mamá Puede estar Abandonado En una isla Desierta Con este par De tarugos Pero sobreviviré Os pido que Véis por mí Por mí En estos tiempos difíciles Muchas gracias A los dos Por haberos Ocupado Del alojamiento Ha sido un día Muy duro Vale Aguas construidas Y nos quedan 12 minutos aún Vale De sobra Ok Si vosotros así He tenido Un fallo técnico Un momento Vale Hasta he llamado A la imagen Perdón Un momento Chicos Debo admitir Que es un alivio Poder contar Con una constructora Y a jugar Por la calidad De tu trabajo Parece mentira Que solo Estás dependiendo Del oficio Y yo sé que estamos Aquí perdidos Pero de alguna manera Estoy deseando Vivir Esta experiencia Te daré más trabajo Para que te curtas Como constructora La vida De un náfrago Tiene menos lujos Yo estoy consumada Pero así Creo que Vamos a disfrutar De esta aventura Y en cuanto a ti Malrot Creo que esta Es la ocasión Perfecta Para que te Culturices Un poco Y para que Aprendas modales Bueno Si no Quiere que te toque Las mañas Lo primero que hagas Sea recoger 30 Barbaroses 50 algas Y si no Las tienes Cocinadas Para almuerzo Me enfadaré Ay ¿Qué quieres? Pensé que lo no Se calmaría un poco Cuando tuviese Todos sus cabechos Pero sigue siendo El mismo encorte De siempre De todas formas Me impresiona Que a pesar Del agobio Has hecho todo Lo necesario Para que sigamos vivos Ojalá yo Pueda hacer lo mismo Ay Oye niño ¿Puedo probar El banco de trabajo Para fabricar Algo por mi mismo? Vamos Me voy a coger Esta barbarosa Voy a coger Unas algas Recojo esto Y cocino algas Vale Perfecto Vamos Te he estado viendo Fabricar cosas Todos los días Y estoy seguro Que Sé lo que tengo que hacer Fíjate bien Genio Me voy a hacer Un constructor Como tú Vale ¿Por dónde se empieza? Puf No Así no era Maldita sea ¿Por qué no me sale? Muy bien Tú te lo has buscado Gra ¿Qué es lo que he hecho mal? No me lo explico Ah ¿Por qué no lo consigo fabricar nada? A este paso Nunca me haré constructor Va Paso Pensé que fabricar cosas Sería conseguir cantar Pero es mucho más difícil De lo que parece Lo siento genial A partir de ahora Cuando tengas que construir algo Te lo pediré a ti Y viendo que has hecho Todas esas cosas Para lo luz Creo que va siendo hora De que repitas un poco Y me fabricas algo a mí también Venga La primera arma de Maldroth Garrote de roble Un capricho de madera Y resistente y fiable Una cachiporra Perdón Lo que digo Caprichos Cachiporra Que no es un palo cualquiera Sino un garrote de roble Que puedo usar Para aporrear cosas Jaja Entonces me va Como anillo en el dedo Vale Me lo quedo Pásamelo Si no le da un garrote De roble a Gin Vaya Esto si es una buena Un buen garrote Falta ver Falta ver Que tal la aporrea Que tal Se porta Soy una forma de saberlo Apártate Que voy a dar unos garrotazos De prueba Me estás dando unos garrotazos Toda la gente Me gusta No Me encanta Me lo voy a pasar De lo lindo Pasando limos Y pensar que lo has fabricado Con los desperdicios Que encontraste en la playa Eres increíble Gracias Gin Este garrote Es el mejor regalo Que me has hecho nunca O eso Que creo Egin Siéntese eso Una especie de obra maligna Debe Debe pertenecer a un monstruo Pero si a lo que enseñas Es mucho más peligroso Que los limos escuálidos Que nos encontramos antes Esta puede ser Una buena actuación Para que aprendas Un par de cosas Sobre cómo luchar Si Si mis indicaciones Pronto estarás batiéndote Contra las fechas más poderosas El monstruo se encuentra Siguiendo la costa Hacia el Vamos Quiero entrenar Con mi nuevo garrote Partiendo el cráneo A ese bicho Vale Esto aún Así Este se ha hecho Cocino Suelta Perfecto Ya me he equivocado Ahí Vale Ya nos vamos Por aquí Esto que sigue Corremos por acá Que ganas tengo De pasarme Hay una cosa que te Uy Mira esto me gusta Mío Va vamos Seguimos Tu te encargas De la rata De la rata 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 Para abajo Vale ¿En qué ha sido eso? Cuando has levantado la mano Me han entrado Unos grandes Irresfrenables De darla De darle con la mía Que se llama A chocar esos 5 Y si es algo Que hacen los amigos Para celebrar Un trabajo bien hecho Vaya Nunca me ha gustado Mucho el contacto físico Pero quizá Puede hacer una excepción Con esta bobada Del choque De esos 5 Bueno ¿Cómo te has visto En el combate? No sé tú Pero yo me encuentro Más en forma Genie Genie y Malrot Suben de nivel Malrot Se vuelven a la suerte Genie En sube a nivel 2 Sus pv Máximos Aumentan Los pv Son puntos de vida Sin también Darle una apariencia A esa rata Casi tan bien Como cuando Te rasca Es una picadura De mosquito Pero no olvides Que eres una constructora No una luchadora Si quieres Entrarte en la construcción Puedes Charme a mí Y los monstruos De todas formas Construir parece divertido Ojalá pudiese fabricar Cosas como tú Pero que si Creo que se me Se me da mejor La destrucción Bueno Regresemos a la choza Desde que Lulú Se llueve De todas las camas Muy nueva picada es Más te valoro Dormir con la hoja abierta Esta noche ¿Girion? Me alegro de haberte conocido ¿Qué te parece Si exploramos Todas las dos solos? Pero mejor mañana Que estoy a punto De quedarme frito Ahora ir al sobre Si duermes en una cama de día Recuperas la salud Pero si no lo haces Por la noche Y a la manera siguiente Estarás como una rosa Pero si lo haces Que si duermes Te recuperas Y si no lo haces Pues realmente no pasa nada Está comprobado Que me paso más de una noche Sin dormir en este juego Deja de azotón Cogemos esto Cocinamos aquí esto Y aquí Cocinamos Una balba rosa Y aquí Vale ya está Con el cuadrado se ordena A dormir A dormir Ahí nos quedan Cuatro minutitos Vale Lo suficiente Por el ratito De esto que nos queda Ahora Ah buenos días Espero que hayas dormido bien Porque hoy empieza Oficialmente Nuestra nueva vida De náufragos Vuestra primera misión Consiste en recoger algas Para el desayuno En la pla ¿Qué pasa? ¿Hay un monstruo? No Es mi balba rosa Ha desaparecido ¿Qué? Venga mal rota Admítelo Sé que has sido Tú La noche solo me comí La mitad de la balba rosa A la brasa Para poder desayunarme Hoy el resto Devuélvemela ¿Pero qué me estás contando? Yo no he tocado A esa asquerosa monoscuro Mordez Que va por ti ¿Eh? Esa obra ¿Qué está pasando? Es vosotros Tenéis que ver esto ¡Ajá! Ahí está el culpable Ese monstruo debe ser El que me robó La balba rosa ¡Ho, ho, ho! Ahora Escalera perfectamente Y te ha quedado En la piedra ¡Wow! Se ha cambiado Todo el alcantarón Y eso son escalones ¡Ho, ho, ho! Por aquí Món, món, món Cosos Esa cosa flotante No esperaba No esperaba Que lo seguimos Sin más, ¿no? Pensando bien Quizás podrías darnos Información sobre la isla ¡Yo, lulo! Vayamos tras ese monstruo Tengo que Tengo preguntas Que hacer Y que necesitan respuesta ¡Oh! Me quedo con esto Con esto también Y voy a dejar Esto cocina Lo bueno de los juegos Es que las cosas No se queman Aunque las dejes ahí Toda la vida Funcionándose Tu, 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 tu Realmente podría subir Por aquí Y ya está Pero ¡Ho, ho! Por aquí Por aquí ¡Rasa, rápido! Quédate donde estás Cacarcamal Esto no me gusta nada Ese monstruo loco Ha hecho que el cielo Cambie de color Un minuto 35 ¿Quién le importa El color del cielo? Yo quiero mi desayuno Y vosotros Dos me vais a ayudar A recuperarlo Bueno Voy a avanzar un poco Pero Nos vamos a quedar arriba Antes de que empiece La otra parte de la historia Aquí Si tenéis El segundo martillo Es importante que vengáis Y romped esa paleta Por aquí Echa este tabalillo Y ya casi habéis llegado No sé qué idea De este juego También es la La hostia Ese monstruo Tiene un extraño poder Nunca he sentido Nada más parecido Tenemos que alcanzarlo Y Sin más Vamos a pararnos aquí Porque si no me va a saltar La historia Vamos a guardar Si Y bueno Recuerdo que Igual Si no os de tiempo De comentar En el episodio anterior Hacedlo ahora Y me saltaría Esta parte Que bueno A mí me ayudáis Porque si no Me tendría que pasar Más horas aquí En el Para guardarlo Para hacerlo todo Pero bueno Nos vemos en el próximo episodio Adiós